¿Qué es el Dr. Nicolás Lucicic, cirujano plástico, presidente y fundador de G.A. Recobri? Y quiero presentarles una técnica que se llama FUE. Es una técnica de recuperación capilar, algo muy novedoso alrededor del mundo, disponible aquí en Bolivia. ¿En qué consiste? Bajo anestesia local, absolutamente superficial, sin cicatrices, sin cortes, sin sutura, con nueva tecnología, permite retirar cabellos pelo por pelo de la región posterior, ese pelo sano y fuerte que crece de la región posterior y lateral y se trasplanta uno por uno en la zona que usted tenga menor densidad o áreas calvas. Nos permite volver a recuperar esas entradas que a veces tanto nos molestan, la región de la corona o toda la parte superior. Haga una consulta totalmente gratuita. Lo esperamos. ¡Gracias!